Sí, esta es mi casa de Yungai. Hola, Bulu. Te están viendo en muchas partes. La Chofi, la Irina, está haciendo un puzzle. Está haciendo un puzzle. Estoy pensando muy rápido. Puzzle japonés. Y yo estaba construyendo en la tarde, en un ratito de calma, estaba construyendo un T-34. El tanque de los soviéticos de la Segunda Guerra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, esta es mi casa de Yungai. Hola, Bulu. Te están viendo en muchas partes. La Chofi, la Irina, está haciendo un puzzle. Está haciendo un puzzle. Estoy pensando muy rápido. Puzzle japonés. Y yo estaba construyendo en la tarde, en un ratito de calma, estaba construyendo un T-34. El tanque de los soviéticos de la Segunda Guerra. Buenas noches. Buenas noches a todos.